Hola gente, este es nuestro primer video de prueba del Skate Day 3 No es que ya no lo hayamos jugado, lo jugamos hace un montón Nos revisamos con este juego Pero este es nuestro primer video de Youtube Es de prueba nada más, ok? Espero que lo disfruten igual Y bueno, aquí vamos a hacer algunos trucos Vale Ah, la verdad No hagas trucos Si Alex, ya quiero hacer trucos Es que este es un video No, no es un video Si, ahí es un video, no ves la cámara, estúpido No Porque es un estúpido esa cámara Esa cámara es un estúpido Bueno, por lo menos graba La actualidad es una mierda, pero graba mínimo No, es un estúpido la cámara Ni siquiera hace trucos ¿Qué se pasa? Salí Ok, eh, esperen, eh Eh, amigos, esperenme un poco que vamos a buscar un buen lugar como para hacer skating Ok Está bien ¿Eso es malo? No, no, estoy Acá tal vez saquemos algo muy bueno Como subida la montaña lusa Como subida la montaña lusa Esperate, Alex La montaña lusa ¿Qué carajo? La montaña lusa Ven a jugar todo Esperate, Alex Abrilas todo el video, boludo Yo estoy jugando Pero sos un esteriz No entendés No entendés que quiero hacer mi primer video de YouTube No, este video yo creo que es un estúpido Este video es un estúpido Abrilas hasta el primer video de prueba No, sos un esteriz O sos un esteriz Este video es, eh, eh, es total calidad Adiós Aquí está Miren, se fijan Miren, se fijan Miren Este Que alco de la camisa Ahí está Mira, se te Gracias por ver el video.